Imagina que quieres enviar un jamón a un astronauta, por el motivo que sea, pues conseguirías dos cosas. Por un lado tener a un astronauta eternamente agradecido y por otro ver disminuir tu cuenta bancaria en 480.200 dólares. Los 200 son del jamón, porque cada kilo enviado al espacio cuesta unos 60.000 dólares. Por eso se están buscando alternativas más económicas. El ascensor espacial es un concepto diseñado para trasladar cargas de la superficie de la Tierra a órbita. Y se compone de un ancla en la Tierra, un cable muy resistente y una estación espacial a 36.000 kilómetros de la Tierra. Se trataría de la estructura más costosa jamás construida por la humanidad. Pero saldría a cuenta porque reduciría los costes de envío de 60.000 a 200 dólares. Si sustituye a 1.000 lanzamientos de cohete ya se amortizaría. El principal reto es construir un cable que resista lo suficiente. Y los materiales que se conocen en la actualidad, como el grafeno, no serían suficientes. También existe el peligro de que se parta el cable y vaya por ahí por el mundo dando tumbos. Como ya os hemos contado en Interesante, es mucho mejor antes de construir el producto completo hacer una prueba. Por lo que algunos ingenieros han planteado hacer una prueba de concepto en la Luna.